La gente es medio tonta cuando pone lo de no se escucha, en plan, sabes pues, está bien el trolleo, sabes, en plan, el trolleo una vez, pero después de ir en todos los directos a hacerlo, pues igual ya es como de ser tonto, ¿no? Que troll, eh, son muy buenos. Sí, sí, en plan de, ay, mira, que troll, choi, que bicho que no se escucha, no se escucha. Es que me encantaría teletransportarme según pone no se escucha y estamparle una pata en la cara y que cuando el padre entre, sí, sí, y que cuando el padre entre diga, ¿Quién es usted? Y coger y estamparle la puerta al padre contra la cara y ya el niño sangrando y el padre sangrando y aparezca la madre y diga, ¿Pero qué hace usted con mi familia? Y mata en la cara, sí, sí. Pata voladora, a lo tos, ¿sabes? Y ya está y que digan, madre mía, este tío está muy loco y yo le diga, pues, pues, es que su hijo. Pues más loco está su hijo, que no escucha. ¿Su hijo es tontito? Es que su hijo es tontito y usted es la culpable y su marido también de que su hijo sea tonto. No es culpa mía, es de su hijo, es suya. ¿Estoy viendo? Soy Batman. ¿Cómo te pío como un gato pardo, eh? Ahí va. Bueno, parece de la mismísima hermandad, ¿eh, Fargan? ¿Has visto? Pero no. Aunque también podría cógelo, venga. ¡Ay! He visto gente tonta y luego está Fargan. Y luego está Fargan. ¿Tú eres feliz, Fargan? Pues eso es lo que cuenta. Te he visto mirarlo con los ojos llorosos. Me he imaginado música de fondo, ¿sabes? He podido ver las lágrimas en sus ojos. I believe I can fly. Pues nada, ahí van mis sueños. Faltaba la B y se marchó. Vamos a sacar malana, a gastar los dólares. Pretty woman. Pretty woman. ¿Qué me vas a comprar? Nada, Fargan. Yo puedo poner la voz del cantante, ¿eh? Pretty woman, ¿lo sabías? A ver. Mira. Pretty woman. ¿A dónde estás? Pretty woman. Fue, así no es hasta el copito. Vegetta, cómprame, pretty woman. ¡Cómprame un traje! Uy, 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 uy. Qué asco de voz. Ya, bueno, es que me he ido un poco, me he ido un tono. Tú, 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 tú. ¡Vamos, Fargan! ¡Van a comprar! ¡Bum, bum, bum, bum! A ver, a ver, yo elijo lo que quiera, Vegetta. ¿Me compras lo que quiera? Te compro, te compro, te compro, muchacho. ¡Hemos llegado con la pasta, Fargan! ¡Vamoo! 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 Hola, Cristian, Cristian, ¿qué te cuentas? Ostras. Santiago, baila como le gusta bailar. Vale, yo quiero que me compres... El traje de princesa. Pero con la falda y todo, ¿eh? ¿Quieres? ¿Quieres que te compre de verdad? No, el traje de ninja. Hmm... Esto me lo compro. A ver, me voy a comprar esto. ¡Cómprame el traje de ninja, venga! A ver, eh... Aclárate esa voz que tienes, por favor, tropido. Por favor, cómprame el traje de ninja, venga. Eso es carísimo, Fargan, eso es carísimo. No es caro, no es caro, Vegetta, no es caro. Te voy a comprar el tutú. No, no, el traje de ninja. ¡El tutú! ¡Cómprame el ninja, Vegetta! A ver, Fargan. ¿Sabes que el de vaca tampoco... Tampoco lo hemos comprado? ¡Cómprame el de vaca también! Sí, te voy a comprar todo a ti. ¡Bueno! ¡Bueno! Ahora sí que eres el rey del castillo. Ahora sí que eres el rey del castillo. Pues sí, chicos. Me he convertido en rey Jetta. Bueno, bueno, espectacular, ¿eh? Pero qué elegancia. Es una faldita. Es una faldita. ¡Espera, espera! ¡Perre, aperre! ¡Mírame la faldita! Me la quedo, Vegetta. Lo tengo aquí guardado el tutú para mi futura princesa. ¿Podría ser tú, Fargana? ¡Muy! Pues sí, podría ser yo. Si me pagas toda la ropa... ¿Qué es esto? ¡Fargan! Dime. A ver, a ver, a ver. Encontré una... Una máscara de bandido. ¡Oh! Seré tu amante, bandido. Bandido. Corazón, corazón malherido. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Fargan Dime Te podrías vestir con tutu para mí No Vegetta, ¿me ves el tutu? Sí Pues ahora quiero que me digas Tutu, nadie como tutu No, no, pero no te voy a bailar No te voy a bailar No te voy a bailar, pero ahora Tutu, nadie como tutu No me toques He dicho que no me toques, eh Soy una bella, princesa Ponte la corona, Fargan Ponte la corona Fargan, ponte la corona Baila para mí Ahora sí soy la princesita de este castillo A ver, hola guapa Oh, pero bueno ¿Quién es esta hermosa princesa? Y mira como corremos libre Por el campo Eres preciosa Fargana Lo sé, regálame esta flor, por favor Para ti, toma Una flor para otra flor Qué bonito Uy, la he absorbido No te voy a decir con qué Todo lo que pongas debajo de este tutu es absorbido misteriosamente Mira lo que hago con esta flor Mira lo que hago con esta flor Me encanta esta flor Para, para Ahora huele a amapolas del campo Para Me gusta pasar por encima de esta flor Me hace cojillitas Se puede que va sin bragas Anda, dame, dame Por eso me hace cojillitas A ver Ahí Vamos, 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 vamos A ver Ven por aquí Manolo Vamos Adelante Venga, pasa, pasa Manolo Si estás en casa Ven A ver, te abro la otra puerta ¿Estás gordo? ¿Te han hecho engordar mientras estabas fuera? Antes este cerdo cabía por la puerta, eh Permitidme que os diga A este cerdo le han hecho gordo, tío Antes no era gordo De hecho, mira Tenemos un cofre en el que tenemos carne de todos De aquí tenemos Por si alguien no lo sabía Tenemos carne de Mangel Tenemos carne de Lolito De Luzu O sea, a mí ya tengo un montón De todas las muertes que hemos tenido De Vegetta Del Rubius De Fargan De Willy De Alex Un poco de música, por favor Que esto está muy soso Así por la mañana Vamos a poner esto aquí Ahí va Un segundo Y esto Ayuntamiento de Karmaland Qué chulo Eso está muy guay Despacho del alcalde Y no hay alcalde todavía Me encantaría ser el alcalde de Karmaland Luzu para alcalde de Karmaland Luzu para alcalde de Karmaland En todos los comentarios En tweets En todo Creo que no hay nadie más honrado que yo Para asumir ese puesto Ayudadme, chicos Ayudadme Dejarme que lea A ver Hola el Rubius Vegetta y Fargan Quizás ya sabéis Que la iglesia de Karmaland Quedó totalmente destruida Sé que eres un creyente De los dioses Y espero que puedas Terminar lo que yo comencé Oh Escúchame, pero que hay que hacer Esta iglesia si está hecha Vale, entonces ¿Y los materiales de la iglesia qué? Bueno, pues si no están A otra cosa, mariposa Aquí, aquí Un cofre ¡Eh, eh, un cofre! Esto lo había visto yo ¡Adiós! Lara Blanca y tronco de roble Nice ¿Cómo que solo la hermandad Tiene permiso para interactuar con esto Y vosotros lo habéis podido abrir? ¿Cómo? Claro no, man Que solo la hermandad Tiene permiso para abrir este cofre Y vosotros habéis podido abrirlo Y yo no No, no, no Yo no he abierto el cofre Vale Esto va a arder Pero estáis haciendo vosotros Adolf Mir Yo estoy intentando Adolf Mir Pero tienen que poner mármoles No, pero escuchad Vamos a ver ¿Qué pasa? Hombre de poca fe Levantaos Levantaos ¿No estáis viendo que estamos en la iglesia? En la iglesia No nos puede pasar nada El señor protege a las buenas almas ¿Qué sois? Bueno, buenas almas Yo soy buena alma Buena alma No se escuchan Hostias, ¿qué cojones ha sido eso? A la iglesia del señor Meteos, meteos Dios, 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 se han enfadado Los dioses se han enfadado Tranquilos Cerrad, cerrad las puertas Cerrad las puertas Cerrad las puertas Cerrad las puertas Maldita sea Maldita sea Dios, Dios Cuidao, cuidao El señor nos protegerá ¿Podéis revivirme? No puedo, no puedo No puedo ahora mismo Está malísimo este tío, eh Y la vida me está bajando A sorbes y a tragos Que el señor os proteja Que os proteja el señor Pero, Vegetta, por favor No tienes Haz algo Haz algo No tienes flechas o algo No tienes flechas Soy el señor Vegetta No tengo flechas Ay, Dios mío Cuidado Dios ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué? Que quema Escuchadme Que está quemando la iglesia Lo apago, lo apago Lo apago con la manita de oso No te preocupes Será una lástima Lo de la iglesia Esto no queda del todo bien, eh Joder, macho ¿Pero quién es el bicho Que nos está atacando Todo el rato con los truenos, por favor? Ese, el que está ahí chetao Madre mía, qué pesado Vamos, los tres Vamos, los tres Y los tres morimos Que yo no sé qué tiene ese bicho Vale, vale, vale La iglesia Se está quemando Se está quemando Es flipante esto Es flipante esto, tío Los satanistas, tío Los satanistas, tío Nos están atacando los satanistas, tío Ay, Dios mío Los satanistas, no Que teníamos aquí el mal perjudicado Que en Farga Ay, Dios mío ¡Eh, no! ¡Que se quemando la iglesia! Dios mío, no puede ser ¡Agua! ¡Agua! ¡No tenéis cubo, por favor! Ay, Dios mío, no puede ser No puede ser esto, por favor ¿Qué está pasando, tío? La iglesia, por favor Que se nos quemen la iglesia Tenemos una cosa que hacemos Bueno, Rubios Esta misión la terminaste Ay, Dios mío Esto voy yo solo y no me pasa, eh No, me voy a mi casa A mí me voy a mi casa Irnos, irnos, irnos Yo, yo voy a venir aquí Cuando sea de día, tío Porque esto es Me está estresando Que escúchame Está quemando todo Que se está quemando todo Voy a verlo desde mi ventana Que se tienen que ver los fuegos De la leche Ya está, ya está apagado el fuego Apagado el fuego ¿Rubius? Sí ¿Me puede revivir, por favor? Bueno, pues misión cumplida De la iglesia Totalmente, sí Totalmente cumplida Está medio destruida Pero totalmente Este es el bicho, tío Este es el bicho cabrón Que está matándonos Todo el rato, tío Me lo voy a llevar A donde los Donde está El cartel de Kármala Si nos lo llevamos al cartel En el Kármala Se lo cargan los tíos Oh, 600 IQ, Vegetta 600 IQ, voy para allá Te persigue cabreadísimo, eh No, me han matado No sé Te río, te río, te río Con un trueno Que está riquísimo este tío Eh, me ha tirado un cristal No puedo revivirte No puedo revivirte No puedo revivirte No puedo revivirte Ahí por las ratas Ahí por las ratas Ahí por las ratas Ahí por las ratas Hostias He muerto ahora Vale, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Los dos? Voy, voy, voy para allá Tengo, Vegetta Aguanta Fuerza, Vegetta Fuerza Fuerza, Vegetta ¿Dónde coño están los guardias? ¡Ah! ¿Qué está pasando? Se está quemando la granja de Merlon ¿En serio? Espérate, espérate ¡Guardias! ¿Dónde coño están, tío? Le estoy quemando la casa de Merlon Estamos quemando toda la Kármala, tío Solo por este puto bicho de mierda, tío ¡Qué está, que está ahí, Merlon! ¡Poder! Ya está, están aquí los guardias Están aquí La han matado Creo que ya la han matado los guardias La han matado, menos mal La primera vez que probaste el vino de Luzu Era una cepa muy prematura Este está mezclado con zumo de Wildberry Así, para darle un toque afrutado Ahí te va ¡Oh, chaval, qué guapo! A ver, pero, pero, pero Bottle of Windberry Wildberry Primero, pero, holiskea, oxigena ¡Oh, chaval, qué guapo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, huele, huele, huele mejor que el otro, eh! A ver qué pasa A ver qué pasa ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Otra vez no Otra vez no ¡Luzu, luzu, luzu! ¡Luzu, luzu! ¡Toma tu botellita, luzu, luzu! ¡Luzu! ¡No, raptopos! ¡Luzu! ¡No, me vay a mi casita! ¿Hace más, me avisas y te... No me rodees, me estás bareando Me dejaba a Ruiz en éxtasis Agustísimo, tal vez Agustísimo Flotando en el agua Refrescándome En un día caluroso de verano Cuando se me va a pasar También No a las drogas Si al alcohol Que no se me pasa, por favor Gracias por medio arreglar la iglesia No hombre no, no hombre no Ahora me siento mal, tío Tengo que terminarla Fargan, no bajes Vale, hay agua, hay agua Nos han atacado ¿Cómo que nos han atacado? Nos han atacado la hermandad Han puesto fuego abajo Nos han atacado la hermandad oscura Esto es un ataque en toda regla La hermandad os aviso No, la hermandad os avisó Vamos a por vosotros Esto ha sido alguien que está en contra de la hermandad ¿Sabes lo que pasa, Willy? Que solo una persona de Karmaland Nos vio trabajando en este proyecto Solo una Es verdad Lo único que nos pilló con las manos en la masa Fuiste tú ¿Y bien? Pues que el único que conocía la entrada eras tú Claro, es que nos basamos también en cosas Es que no te hemos dicho Pero en una zona donde tenemos Fargan y yo Que es una zona Es un museo Estamos haciendo un museito ahí Para guardar nuestros trofeos Ahí Y los cuadros Y los cuadros que pintamos Y los cuadros Sí ¿De verdad soy el único que sabe dónde está eso? Mírame los ojos Dime que soy el único que sabe dónde está eso Eres el único que sabe ¿Tú sabes de alguien más, Fargan? Yo no sé de nadie más Que haya Que nos haya visto Trabajando en el proyecto del museo De Karmaland Ok, bueno Yo no voy a hablar nada No voy a hablar nada Ni voy a decir nada, obviamente Pero es que nos han quemado ¿Pero sabes algo? Nos han quemado todos los cuadros ¿Tienes alguna sospecha que nos envíe en otra dirección? No Honestamente no lo sé O sea, no lo sé No sé quién podría haber hecho algo contra vosotros Os ha podido querer hacer daño a vuestras casas ¿Está por aquí a desvi? No No hay nadie más ¿Sabes qué pasa? Que desde el principio cada vez ocurre algo Todo el mundo grita Luzu Y Luzu es el único que no le ha hecho nada a nadie Es muy fácil acusarme Cuando soy el único que no le ha hecho nada a nadie Y me dedico en Karmaland Exclusivamente siempre a ayudar al resto O sea Que alguien necesita no sé qué Allá voy Que alguien tal Allá voy Todo el mundo pidiendo cosas a cambio Y es el único que no pide nada a cambio a nadie Y estoy aquí trabajando a todo el mundo Pues claro Soy el más El blanco más fácil Para que cuando alguien tiene que sospechar O alguien tiene que decir algo Pues Luzu Como yo no voy a hacer nada Yo me voy a tomar represalias Pues todo el mundo me acusa a mí Y aquí está el squad de las bombas Todo el día Haciendo explotarle Todo a todo el mundo A mí Que concretamente Me habéis hecho explotar la casa ya Unas cuantas veces Y no he hecho nada Pues algún día Me voy a hartar Y voy a reventar de verdad Y vais a descubrir Lo que es la furia de Luzu Hasta luego Uy Se ha ido, eh Y se ha ido Y nos ha dejado con la palabra en la boca, eh Que falta de respeto Vamos a ver a Larry, va Venga, vamos a ver qué se cuenta A ver que nos enseña Nuestra próxima víctima Willy Vale, ¿y cómo le podemos decir Para que coja confianza Y te lo quiera enseñar Y también Le digo Oye, enséñamela Que no la he visto Ya está ¿Qué es que te enseñe? A ver Quiere que me enseñe Quiere que me enseñe Su animal prohibido A ver Qué bien, ¿no? ¿Podemos ligar con ella? Sí Sí, sí Puedes tener hijos y todo Le he dicho que monta caballo Pero dice que no hay ningún caballo cerca Mira, ven, Willy No te voy a decir lo que voy a decir aquí Con ella Pero como que te sigue Fargan, Fargan Que no puedes hacer esto Uy, Fargan Fargan, ¿pero qué estás haciendo? Fargan, tienes algo que decirle ¿Quieres confesarte? Quiero confesionarme ¿Le metemos la monja en la casa a alguien? Oiga, va, aquí es a Lesslie Se la llevamos a Lesslie A la monja A ver Creo que Lesslie nos espera esta visita, ¿eh? No, no, no Y ven con la monja Pero aunque hagamos SIF En el minimapa nos ve, ¿no? Sí Él se está mirando A la monja Le ves la sombra en la puerta Le veo con la faldita Viene con la falda Eh, a David Hola Hola, David ¿Qué hacéis? Que tenías una monja aquí en tu casa Yo tenía una monja en mi casa En la escalera de tu casa Ajá Leida, se llama Y la habéis traído para acá ¿Por qué? No, que estaba aquí ya Estaba en la... A lo mejor te tiene que dar una misión O algo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué parecéis lo más sospechoso del mundo Sin haber hecho nada ahora mismo? O sea, es que no lo entiendo No sospechosos para nada De verdad, Lesslie Es una tontería No, para... ¡Forgán! ¡Forgán! ¿Qué? ¿Se ha cargado la monja? A ver, a Lesslie Te vamos a decir la verdad A la monja la hemos traído Para que bendiga a... A tu monstruo horrendo Que tienes escondido Dioses, si nos estáis escuchando Eh... A Lesslie ha matado a la monja Recuerda No, 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 no A ver, esto es lo que ha ocurrido A Lesslie Ha matado a la monja A la monja Uy, coño ¡Guau, guau, 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 guau De clausura, para empezar ¿Por qué la sacáis de allí? Porque la hemos sacado Que nos ha seguido Pero es que no era de clausura, además Pero escutame Quería bendecir Quería bendecir A tu mascota ilegal Pues la próxima vez Pedís permiso Antes de traerla aquí Tío, ¿qué pasa, tío? Los dioses están enfadados Por la muerte de Leida Ya ves, casi son los dioses Ya ves, casi son los... A ver... Ojo, ¿de qué mo... ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Que dices, no! ¡Los goles! ¡Los goles! ¡No, no! ¡Los goles! ¡No, no tengo agua! ¡Qué ardan! ¡Qué ardan! Vale, es falta más de aquí Que aquí no nos ha dado nadie De ver a este cierre ¡Dioses! ¡Dioses! ¡Han sido el Epi! Pero ¿cómo podéis ser tan... Tan... Tan ratatopiles, tío? Han matado a uno de mis seguidores ¡Ahora se... ¡Me han cambiado la cara a los dioses! ¡No! Pero... Pero que... ¡Aaah! ¡Yo no! ¡Han matado! ¿Han a sufrir el castigo? ¡Divino! A ver, el día ha sido A ver, el día ha sido Eh... ¿Fargan, y esa careta? Eh... Los dioses Me han arrancado y me han puesto esta cara Yo me iría, eh Sí, vámonos, vámonos Porque van a caer rayos aquí ¡Van a caer más rayos! ¡Rayos y plantellas! ¿Tenéis algo que confesaros, eh? Yo creo que sí Entra a confesarte No, entra tú a confesarte Tienes mucho que confesar A ver, vi Eh... Hijo, yo te escucho Padre, he pecado ¿Cómo se dice esto? Con... 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 Pecado concebida Padre, he pecado No, sin pecado concebido Eso, sin pecado concebido Eh... Padre, he pecado He dejado de entrar Al mal a mis puertas ¿Cómo que es mal, hijo? Estaba yo tranquilamente Y... Y... Vinieron unos... Unos embaucadores Y yo pues le seguí el rollo Y en fin Que he presenciado un crimen Han matado a una... A una monja A esta ¿Cómo? ¿A una monja? Sí Pero... Pero, ¿cómo estáis de seguro? ¿Ha visto el cuerpo? No, no, porque ha volado por los aires ¿Ha volado? ¿Con Dios? Ha volado, sí Ha volado Se podría decir que ha volado con Dios Se podría decir Que ha subido a lo más alto Vale, le he pillado Le he pillado la confesión, Fargan Eh... Lo ha admitido Lo ha admitido La presidencia de la muerte Que yo no he tenido nada que ver Que sois mala gente Que la habéis sacado de aquí La habéis secuestrado Es que sois las peorísimas Personísimas No Eh... Pues... Sí Escúchame, ¿qué locura ha sido esto? ¿Para matar a un niño asqueroso? Era... Creo que no era niño, eh Creo que era un... Un papi Un poco enfadado Era un papi Os habéis cargado medio Karmalan Sois la hermandad Uf Palabras de Luzu Uy, Luzu Eh... No A ver si va a ser Luzu A ver si va a ser Luzu la hermandad A ver si... Hombre, es lo que todos sospechamos, la verdad Yo creo que tendríamos que matarlo Yo creo que también No, a mí me ha ayudado A mí me cae bien A mí también me ha ayudado, de verdad Pero... Pero... Cuidado No sabría yo decirte A ver ¿Qué estará haciendo Luzu? Eh... ¿Vamos a espiar a Luzu? Vamos a espiarle Porque creo que Luzu Es la hermandad Zulu Tengo a Luzu aquí No, no Uy ¿Dónde? Hmm... Le rodeamos Le rodeamos y le... Le empezamos a amenazar Para que nos diga la verdad ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Bueno... No, no le amenacéis Escucha, creo que me está intentando sobornar Creo que quiere... Escúchame, si me ha dado 45 bloques de redstone ¿Cómo? 45 bloques Es la hermandad Es la... Bloques, o sea... Bloques, bloques Este chaval es la hermandad seguro, eh Que vaya bien suerte Va en plan... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate, que voy, que voy Yo también quiero... Yo también quiero... Reconectar Es decir, me lo ha dado... Es decir, gracias... Pero con sospechas Es decir, no hay nadie tan bueno Espérate... Hola Luzu, carita feliz Mirad lo que me ha dado Es que me ha dado tantísimo Mirad, mirad, mirad Mi mejor amigo Luzu Mirad, mirad Es que estoy viendo a Luzu Y es súper sospechoso Es muy sospechoso Luzu Parado, observando la nada ¿Qué tal, VH? Eh, Luzu, tío, ¿qué tal? Te quería enseñar unas cositas, tío Muchas gracias Muchas gracias por todo esto, eh, Luzu ¿Por qué? ¿Vegeta? Por los bloques que me ha dado Y por existir Porque su existencia... ¿Le has dado bloques? ¿Le has dado bloques, Luzu? Sí, porque le hacían falta A mí me hacen falta muchas cosas también Pues nada, ir a buscarlos Bienvenidos, mis queridísimos amigos calvos Hostia, ¿esto me lo puedo llevar o qué? Si no, puedo Nadie se enfadará, ¿no? Si cojo ocho panes Luzu, amigo Si necesitas comida o algo, avísame Merci, guapo Vamos a picar ¡Ulo! Hostia, menudos mods, ¿no? Tiene esta gente Qué bueno, ¿no? Se cae el árbol Madre mía Pero, 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 Willy Pero, ¿cómo? ¿Esto qué es? Minecraft Técnico esto, eh Para hacer un pico Ya no me acuerdo ni cómo era esto Era así Tía, pues yo no sé Vale, era esto Esto sí Y ahora esto y esto Esto y esto Y esto ¿Cómo era un pico? Ya ni me acuerdo, tío Y así Y así No me acuerdo cómo era un pico, eh Tres palos Así No ¡Ah! Mira qué chivatillo esto A ver Antorchas Creo que eran palos, ¿no? Era algo así Si no me equivoco Puede ser Y carbón Sí Sí Olé Lolito Toma esta ¿Qué te ha parecido esto? En Fortnite mandas tú Pero aquí Mando yo ¡Puerco! Lolito ¡Vamos a por ti ¡Gorrino! A ver Es de día ¿Hola? Sí, los huevos Es de día Debe haber aquí De todo, ¿verdad? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! Son muy violentos, eh Vamos a esperar a que salga de día Vamos a esperar a que salga de día La hostia Qué miedo, ¿no? Sí Ok Hostia ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero estamos locos o qué? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Pero qué es eso? ¿Pero estamos locos? ¿Pero qué clase de Minecraft es este? ¿Pero qué mods lleva esto, tío? Me ha salido un oso De 780 kilos ¡Qué frenético este juego, por favor! Hay que esperar a que salga de día Yo así no voy a salir Lo siento ¡Yo por ahí no paso! Yo por ahí no paso Lo digo en serio Ya ni tengo carne Solamente carne cruda La b***, eh Me cago en la b***, amigos Pero... ¿Pero qué me está pegando? ¿Pero qué es esto? ¿Quién me ha pegado? A ver, pero no morís Cuando se hace de día Por favor Hombre, por favor Ya vale Estamos encantados De llevarle el calacao THX auro ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo me puede hacer esto una araña? ¿Pero quién es? Yo es que esto es increíble, hombre Hasta una araña de mierda En el bosque te mata Mira lo que me ha hecho una araña Pero estamos locos Mira, mira, mira La que se ha liado La que se ha liado Estoy quemando todo Karmaland A ver, eh Por favor Que alguien pare esto Yo solo quiero Si solo quiero construir No quiero nada más No, no doy crédito A lo que me está pasando De verdad No, no doy crédito No doy crédito No me había pasado esto En la putísima No me ha dado otra llave No sé por qué Ahora tengo una llave negra Si me equivoco Soy muy malo, ¿no? Y soy una mierda Yo creo que me Yo me quedo aquí Si luego Ah, no Pues esto es Karmaland Ya Me tengo que alejar más Yo me quedo aquí ¿Vale? Yo de momento me quedo aquí Se acabó Luego ya Así Voy a hacerme una mierda Pero solo para Para que estara cubierto ¿Vale? Voy a hacerme algo muy pequeño Y ya lo mejoraré Esto es una mierda, tío ¿Esto qué es? Por favor Bueno, voy a buscar madera ¿Para qué? Bueno, yo creo que ya ha acabado Minecraft, ¿no? Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer Yo creo que aquí podemos terminar Karmaland Con esta pedazo de casa La casa, por favor Mira lo que tiene la gente Mira lo que tiene Vegeta Mira la casa de Vegeta Y mira esto Vegeta Auronplay Auronplay Vegeta Más o menos como en la vida real Y el tema de la cama No sé, tío Pediré a alguien que me regale una La mejor casa del juego, chaval Vale, mira Mira toda la carne que tengo Carne humana Cocinada Está Luzu conectado ¿Me regalas Una cama? No me ha contestado Te quiero ¿Qué me ha dado? Puedes dormir donde quieras Bueno, bueno, bueno Buenísimo A ver Esto es buenísimo Esto, a ver, a ver, a ver A ver Bueno, 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 bueno Buenísimo Podemos tomarnos un momento Para apreciar la casa de Auronplay Nuevo integrante de Karmaland Por cierto Que bueno, ha llegado Y ha dicho Ese terreno es mío Y ahí tiene su cubículo de madera No sé si está dentro O si O si estará Porque creo que está por aquí A ver ¿Tienes una fecha de fuego, Alesby? No No, por Dios No la hagáis Yo también lo había pensado No empecemos así, ¿sabes? Que fijaos qué caca de casa Un cuadradito de madera Dejad de vivir A ver, pobre hombre Dejad de vivir A ver, yo a un día en Karmaland Tampoco se puede pedir A ver, yo creo que yo Guau O sea, es literalmente un agujero en el suelo, ¿eh? Fijaos Vamos a bajar Por la madriguera del Oye, no le deis fuego ¿Estáis de coña? ¿Pero qué os pasa a los dos? Alesby, Dios Pero cómo que alesby Pero cómo que alesby Yo tengo vencero yo siquiera Ni yo tampoco Alesby, alesby, alesby Si es que al final ¿Le vais a quemar esto al pobre? A ver, tiene aquí hierro haciéndose ¿Dónde está? Avísale, avísale Dile que salga A ver Dile que salga Que se encuentre la casa en llamas, por favor Auron, ¿estás? Hemos venido A visitarte Dile, te hemos dejado un regalo Eso se lo dices tú Porque si no luego cree que le he quemado yo la casa, ¿sabes? Y vemos ahora Ojalá, Willy Si es que ¿Qué? Te lo mereces, ¿eh? Esto es el karma Esto es el karma de Karmaland Fíjate Corre, corre Llama, corre A ver si hay alguna semilla por el pueblo ¡Ah! Pero esto no está bien robar, ¿eh? Pero ahora mismo no hay nadie, ¿no? En el server Vamos a hacer una cosa Mira A ver Yo necesito empezar el huerto ¿Vale? Con lo cual Puedo empezar con nada Con dos patatas Y luego esas dos serán cuatro y así Yo prometo devolverla ¿Vale? Solo estoy pidiendo una patata Los dioses me van a castigar por una patata Yo lo voy a hacer Lo siento Que me castiguen los dioses por coger una patata Lo siento Asumo el rayo Vale ¿Veis este hueco? ¿Lo rellenaré? No pasa nada Juro por lo más sagrado Que voy a devolver esas patatas Solamente necesito para empezar Un poquito Un poquito He cogido cinco patatas Cinco patatas Que no tengo alimento, tío ¿Qué planes tienes hoy, Luzu? Bueno, bueno O sea, os tengo que explicar Estoy Estoy No La palabra no es triste Estoy decepcionado Con el universo Estoy indignado Creo que es la palabra más correcta No, hombre, no ¿Por qué? ¿Sabéis lo que ha pasado? Hace unos días La hermandad oscura Raptó a Manolo Hicimos el intercambio Yo, imagínate Contento de recuperar a Manolo ¿Quién es? ¿Quién es Manolo? ¡Manolo es mi cerdo! Ah, vale Maldición Total Que recupera a Manolo Súper contento Vine aquí Le puse una Una montura Estuve jugando con él Y me he dado cuenta ayer Que me han dado El cambiazo Alex Que no es El verdadero Manolo ¿En serio? ¿Cómo te has dado cuenta? Bueno, había Algunos signos sutiles Manolo es un Un cerdo inteligente Es un cerdo Mágico Casi Hace trucos Hace cosas Yo llegué a casa Y me extrañaba que al principio Este cerdo No cabía por la puerta Estaba más gordo de lo normal Le decía que hiciese sus trucos No los hacía Se chocaba contra las paredes Contra las puertas Aparecía como un poco Uy, de hecho se le ve distinto Pone Manolo No me he dado cuenta Pero las O's Tienen una línea No son O's Ese ha sido el primer Que no son O's Manolo era Manolo Con dos O's Y ahora es Manolo Con dos ceros Que no, hombre Que no Que son las O's de Minecraft Que no son las O's de Minecraft Alex Créeme que este no es Manolo La verdad son ceros Son ceros Olo ¿Ves? Este cerdo Me han dado gato por niebre Me han dado este cerdo En plan de Se lo han quitado de encima Tenían un cerdo tonto Y se han quedado a mi cerdo Que era inteligente Y era increíble Así que Voy a escribir una carta Estará gozándolo ¿No? Porque aquí Le has tratado como un dios Durante unos días Y está ahora mismo Mira que carita de sorpresa Hombre, hombre Le he dado zanahorias Le he dado de todo ¿Cómo le quito el...? ¿Cómo le quito la maldita montura, tío? No puede No ¡He gastado una montura En esta mierda de cerdo! ¿De verdad? Es un ciborg Por eso tiene ceros ¡Quítatela! ¡No! Ciborg No me digas que he gastado una mierda No, tío Yo sé reconocer a mi cerdo Voy a escribir una carta De queja A la hermandad oscura Y voy a exigir Que me den a mi cerdo Así que Exige, exigne ¿Pero y este cerdo ¿Quién se va a quedar entonces? Se lo voy a llevar a la hermandad A cambio Adáptalo tú Adáptalo tú No, no, no Este se lo tengo que llevar a la hermandad Que es suyo Me voy a poner a escribir Ayudadme a redactar Carta para La hermandad Oscura Dos puntos A ver, chicos ¿Qué les decimos? Hago algo así como Me he dado cuenta Me he dado cuenta De Del timo O empiezo por Me habéis dado gato por liebre Me habéis dado Pero Ve con exigencias Es decir, nada de hola Y nada Estoy de acuerdo Borde, ve, ve Borde ya Porque han cruzado una línea Me gusta esa actitud Willy Me ha venido gato por liebre Exijo Tener A Manolo De vuelta Tras Cumplir Con vuestras Mezquinas Y sí, voy a decir Mezquinas Exigencias Nos Reuniremos Frente Al molino De Carmelan Para Realizar El cambio Y daros Y daros Vuestro cerdo Roto Merecido Vuestro cerdo roto Falso Y tonto Ya está No Me quiero Enfadar Así Ya está ¿Os gusta? Me gusta Y yo mataría a este cerdo No, no, no Willy No, deja de liarla Yo también lo mataría Es la única forma que tienes De recuperar la monstrua Pirmar Escúchame Tengo un cuchillo Título del libro Sacar un filete Para analizarlo Título del libro Carta De queja Ahí está Entonces Yo esto Lo voy a dejar aquí en el buzón En el cartero Va a venir Lo va a pillar Y se lo va a llevar A la hermandad oscura Y la hermandad oscura Lo recibirá Pues en su casa Quien sea La hermandad oscura Yo mataría a este cerdo Willy Sal de mi casa Vamos Vais Vais No quiero hacer nada malo De momento Que por cierto Alguien Esta mañana He entrado Y alguien me había dejado Un cartel que ponía Eres una persona maravillosa Lo he quitado Evidentemente Me ha dado miedo Pero no sé Quien me había dejado Ese cartel Madre mía ¿Cómo? Esto me lo ha puesto Alguien aquí Esto 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 me lo ha puesto Yo no tenía esto O sea Alguien Alguien me ha puesto esto Pero bueno Será mi mascota Vas a ser mi mascota ¿Vale? Guapo Espérame Ahora vengo ¿Vale? Cariño Mira Semillas de trigo ¿Es esto? Oh ¿Pero cómo le pongo nombre a esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo adopto? Vale Necesito una etiqueta ¿No? ¿Qué necesito? ¿Para hacer una etiqueta? Voy a decírselo a Luzu Luzu siempre me ayuda Luzu ¿Tienes Tienes una etiqueta Por ahí ¿De sobras? Necesito una etiqueta ¡Guapo! Se llamará Frederick Me pides algo complicado Las etiquetas son uno de los ítems más valiosos Porque no se pueden craftear Solo conseguirlas en Dungueons En cofres, etc Pero como tu casa apesta un poco Te va ¡Me va a regalar una! ¡Ue! Me va a regalar una etiqueta Grande Luzu Señor Luzu ¿Cómo va? ¿Cómo va por el agujero de madera? Oye Me estoy haciendo un búnker Cuidado, ¿eh? No, no Que yo a ti Aquí te veo muy bien Toma, mira Esto para ti Claro, es que yo no sabía que esto Había que encontrarlo No tenía ni idea Sí Se puede pescar también Son complicadas Así que elige bien ¿Tú me has puesto el pollo aquí? Eh, no De repente me ha aparecido un pollo ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi niño? Espérate, espérate ¿Se ha escapado ya? No, no No me A ver Por cierto, te he contado que Me voy a presentar al alcalde Voy a hacer campaña junto a Mangel Yo te voy a dar Luzu ¿Sabes cómo se llama nuestro partido? ¿Cómo se llama? Calbox Es un buen nombre, me gusta Calbox Sí Ya recibías el panfleto de nuestra campaña Yo te votaré Grande Luzu Que ha venido aquí Me ha ayudado Tenemos a nuestra mascota Llamada Frederick Si no vuelvo a casa Que sepas que fuiste El mejor hijo Que un padre puede tener Te quiero, mi niño ¡Madre mía! ¿Pero has visto lo que hay ahí? No ¡Uno! ¿Qué pones, tío? ¿Pero cómo? ¡No! ¡No! ¡Me cago en la madre que te parió! Hemos asegurado esa zona ¿Ha puesto un huevo, mi hijo? ¿Voy a ser abuelo? ¿Voy a ser abuelo? ¿Voy a ser abuelo? ¡Voy a ser abuelo! ¡Qué bien! Mira lo que hago con mi nieto Lo tiro No lo quiero ¿Me oyes? No puedes tener hijos Frederick Otro huevo Que no tengas hijos Que no No tengas hijos Nos vamos a ir a reunir Con la hermandad oscura Ahora mismo Quiero a Manolo De vuelta No el falso No el roto El verdadero El reconstruido Manolo falso ¿Qué haces? Fijaos Este es el engaño Manolo engaño Me voy a poner también un antifaz Para guardar mi identidad ¿Sabes lo que quiero decir? Vamos para allá A ver si están Me voy a llevar a Manolo Bueno, al falso Manolo Al fake Manolo Vamos Manolo Taku Ven por aquí A ver No sé dónde están ¿Están aquí dentro? ¡Oh! Están aquí ¿Hola? Hola Señores de la hermandad oscura Os traigo A fake Manolo Aquí lo tenéis No nos importa Fake Manolo Una pregunta Una pregunta Eso es una pregunta seria ¿Lo puedo matar para quedarme con la montura que le puse? Te llego un mensaje, pendejo ¿Qué? ¿Qué? Luzu Dígame Dígame Tenemos que aceptar Que hemos sido demasiado malos Ok Dándote el cambiazo Me parece bien Pero no te preocupes Manolo ha sido bien cuidado Por la hermandad oscura Manolito Ok Creo que podríamos hacer un trato Por este malentendido que ha ocurrido La verdad Luzu Tienes Una maldad Dentro de ti Ok Vamos a concederte Una maldad Tú podrás decirnos Que hagamos Una maldad Y nosotros Acataremos Esa orden Uh Esto es demasiado poder Nunca había pensado en algo así Las consecuencias Recaerán siempre Sobre ti Ok O sea Vais a ser el instrumento Que va a realizar La maldad Que yo decida Exacto Ok Os la puedo decir ahora Porque tengo una idea Sí Bueno No sé si lo sabéis Señores de la hermandad oscura Pero hay un nuevo miembro En Karmaland Uh Que asco Auronplay Acaba de empezar Y creo que sería divertido No quiero que le hagáis daño Ok Quiero que le hagamos algo Algo para que esté entretenido Y le demos la bienvenida a Karmaland Como todos hemos pasado ¿Qué os parece? Nos parece Una buena idea Pero ha sido tu idea Recuérdalo Todo lo que ocurra A partir de ahora Recaerá Sobre ti Ok Eh Señores de hermandad oscura A Fake Manolo Será tu culpa Si mueres Exacto Ok A Fake Manolo Entonces me lo puedo cargar No os preocupa de verdad Nos da igual Ok Aquí Esa monturita Fantástico Eh Nada Ha sido un placer Hacer negocios Con vosotros Espero que todo vaya bien Espero que no nos veamos En algún tiempo Pero Si hace falta Ya sabéis donde encontrarme Cierro al salir Ok 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 Cierro Cierro al salir Gracias señores de la hermandad Oscura Lo siento de verdad Yo quería irme más rápido Pero es que se me está complicando un poco Vamos Manolo Ven por aquí Uh Madre mía Todo esto Acabo de flipar eh Que nos han dado el poder De elegir Si te he fallado Te pido perdón De la única forma Que sea abriéndose De mi corazón Para cuando decidas volver Yo solo quiero Tu amistad ¿Qué? Eso significa que la hermandad Oscura Quiere ser amiga mía O como ¿Qué significa esto? Manolo Vámonos a casa Que esto es peligroso Esto es peligroso Yo no sé qué pensar más De todo esto ¿Qué es esto? Me han troleado Tío ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Este cofre ha sido requisado Por Luzu El primer número De los cuatro Está bajando a tu mina El segundo está En el confesionario De la iglesia El tercero está En la casa De la Hostia Hostia Luzu Mira os voy a matar Os lo digo Os mato Os mato A ver Yo aquí tenía un cofre Con todos mis materiales Y Me ha sido requisado Y Cada O sea Estos son Llevo una contraseña De cuatro dígitos Ay Luzu 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 El primer número De los cuatro Está bajando a tu mina La madre La madre que lo La madre que lo parió Luzu Bajando a tu mina Vale, vale El tres El segundo está En el confesionario De la iglesia Y este horno Bienvenido Recoge esta deliciosa comida Vale, 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 vale Vale, vale Esta es la bienvenida Que me dan a Karmaland Vale, 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 vale Vale No os preocupéis No os preocupéis No pasa No pasa nada No pasa nada Señor Mira lo que le han hecho Usted lo ve normal esto Usted lo ve normal Me cago Me cago en Java Mi venganza Será terrible ¿Dónde está la iglesia? La iglesia estaba por aquí ¿Dónde está? Han abierto una puerta ahora Que luego no van a poder cerrar Confesionario ¿Y mi número? Tres Vale Se están aprovechando De que soy un pobre novato Pero bueno No os preocupéis Ya me Ya Todo llega Todo llega No os preocupéis Mira, 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 mira Mira lo que me han hecho aquí Luzu, Luzu Yo me pensaba que eras buena persona Casa del alcalde Y el cuarto Lo tienes que adivinar Bueno A ver Es cuestión de probar Algo es algo Yo pensaba que Luzu era buena onda Pero ha demostrado ser un poco puerco Así que Luzu Lo siento Pero estás en mi lista Estás Nominado A ver, señor Yo no le puedo hacer salir de ahí Y yo esto lo voy a tapar Aquí Así que se va a quedar aquí, eh Yo lo siento Si tienes algún problema Díselo a Luzu Que es el que ha creado Todo este mal rollo Entre nosotros Señor, me sabe mal Me estás mirando con cara de pena Pero es que yo tengo que tapar esto Entiéndame Que esto es mi casa Que lo entiende Me sabe mal Pero Te vas a tener que quedar ahí No me mires así Yo no he hecho esto Yo no he hecho esto Eh, ya te sacarán de aquí Eh, viejo Yo no te voy a sacar Porque yo no he hecho esto Esto lo ha hecho Luzu Así que si tienes algún problema Eh, toma Carne humana ¿Quieres? ¿Un poquito? ¿No? Yo no he enterrado a ese abuelo Ha sido Luzu Yo jamás enterraría A un abuelo bajo tierra A ver, ¿cuál es casa del alcalde? Por favor Casa del alcalde Tres ¿Qué hijoputa? Ha puesto todo tres A ver, vamos a abrir el cofre primero Tres, tres, tres Cuatro Vale Lo tengo ¿Cómo? ¿Y dónde están las cosas? ¿No está? Yo De verdad No doy crédito A lo que me está pasando hoy Solo quería ser feliz Me han robado Todos Todos mis materiales Carita triste Quiero Poner Una Denuncia ¿Hay Policía En este Pueblo? Ya No Me siento Seguro En mi casa Me Dijeron Que Era Un Lugar Tranquilo Hola Buenos días Por cierto Lo primero que tengo que decir Es que apoyo totalmente Buenas tardes En realidad Total Que te apoyo totalmente En tu candidatura De más verde Sí Sí Voy a ir canal Por canal Mostrando Bueno no en verdad Que estás solo en tu canal Sí Te voy a poner esto Para que veas que apoyo tu campaña Al cien por cien Mira lo que te he hecho Atención Vas a flipar Esto lo ponemos aquí Le damos al clic derecho Y hago Pa Más verde Mángel Más verde Más verde Te lo juro Uy es que va a ser glorioso Mángel Más verde Más verde Más verde Hoy traigo Un episodio muy especial Porque dije hace tiempo Que iba a hacer un museo De los crímenes De Lolito Y te he traído a ti Fagan para inaugurar Vas a ser la primera Personísima En ver todo lo que he puesto ¿Qué te parece? ¡Qué ilusión! Oye estoy súper ilusionado No me salen ni las palabras Se te nota En la voz Se te nota Atención Empezamos por aquí Entras por aquí Lo primero que tienes Obviamente Es la tienda de merchandising Ah vale Pensaba que era la ropa De los asesinados Por Lolito Pues sería buena idea también Pero no Es una tienda de merchandising Sabes tú aquí Pues puedes comprar camisetas Que digan Embaladísimas ¿Sabes? Otra camiseta que dice mi niña ¿Sabes? Vale, vale Perfecto ¿Y por dónde quieres empezar el tour? ¿Primero quieres ver la casa? Por lo que tú quieras Sí, sí Primero la casa de los asesinatos Primero vamos a ver la casa La casa donde vivían Dos buenas almas de Karmaland Una de ellas era un buen alma Y se ha ido a vivir fuera Porque no aguantaba más El otro alma Todavía no ha vuelto a Karmaland Oh, pero si tienes además Está Lolito y todo ¡Lolito! ¡Lolito ha vuelto en forma de zombie! Vale ¿Te he dicho que aquí ibas a pasar miedo o no? Atención porque aquí hay dos fotos De cuando pasaban mejores tiempos Cuando se llevaban Mira que al lado están Mira que al lado están Están al laísimo Están al laísimo El uno del otro Al laísimo Y mira cómo se miran Mira, por favor Madre mía Tomándose una creeper cola, ¿eh? Estaba aquí Mangel Sí, sí Esta es la casa, ¿vale? Aquí no hay nada malo, ¿sabes? Esto es solo para recordar Viejos tiempos Buenos tiempos En los que estaban al laísimo ¿Volverán? ¿Volverán al laísimo? ¿Estarán separadísimos para siempre? Están separadísimos ahora mismo Dios, bonitos tiempos Estaban al laísimo Míralos Cerquísimos Recuerdos Blanco y negro Sí, blanco y negro Pero claro Llegaron a Karmaland Y todo se empezó a torcer Porque uno de ellos Fargan Uno de ellos es un loco Sí He oído rumores ¿Has oído, no? He oído rumores Sí Entonces puedes venir A la primera habitación En la que puedes ver desde aquí Lo que le hacía A la gente Ábrela si quieres y entra ¡Guau, está loco! Aquí se le ve claramente Mira, mira que loco está Y mira como ya la cara Ya tiene cara de desquiciado Tiene ahí un... O sea, ya es otra persona Aquí es cuando se mordía el pelo De la... De la rabia que tenía Contra la gente Y mira, bueno Aquí hay un reguero de sangre Como ves Esta silla Aquí ponía a la gente Y la torturaba ¡Ostras! ¿La torturaba para que le diera información? No ¿Para que le dijera algo en concreto? Tampoco Por placer Solo por placer Por placer y gusto Por placer Mira, mira el reguero de sangre Mira el reguero de sangre Sí, esta es sangre de víctimas Sangre de pueblerina Era esta, ¿eh? Sí, sí, sí Está... Está seca ya Bueno, esta es la primera habitación Como veis Porque este es el primer paso Esta es... Momento tensos ¿Vale? La escalera embaladísima La embaladísima Qué famosa era esta escalera, ¿eh? Aquí bajas embalado siempre Hay que bajar embalado Embaladísimo hay que bajar Si no, no vale Hay que bajar embaladísimo Wow, voy embaladísimo, ¿eh? Cuanto más rápido Cuanto más rápido Más embalado Más te sientes como Lolito Asesinando gente Así bajaba, así bajaba Embalado Y le hacía bajar Bajaba detrás de la gente Para que la gente bajara rapidísimo Se tropezara Se tropezara Y ya estaban muertos No tenían ni que matarlos Ya cuando estaban abajo Llegaban snuckados ya Uy, aquí hay algo Y atención Porque aquí, Fargan Aquí es donde ocurrieron Todos los horrores De Karmaland Aquí es donde Lolito Perdió la cabeza por completo Pues solo puedes pasar hasta aquí Porque obviamente Esto es una zona que, en fin No se puede pasar Hay un cadáver Como veis ahí Hay un cadáver Allí es donde lanzaba la gente A esa lava de allí El asesinato de la aldeana Ocurrió aquí Y mira, bueno Ya es que está completamente ya Ya tiene los ojos en sangre Intentados en sangre, ¿no? Le ha crecido el pelo de nuevo Pero no ha No ha perdonado a la gente Y lo pagó con los aldeanos de Karmaland Ostras, chaval Y aquí, como ves Aquí, como ves Está la cámara de Rubius Porque Rubius espió Los crímenes de Lolito Durante meses Esto es el Ecolito ¿El Ecolito? ¿Qué es eso? Sí, porque tú gritas Y se escucha Yepa de fondo Ya verás A ver ¡Hola! ¡Yepa! ¡Oh! ¿Lo has oído? Lo he escuchado ¡Hombre! ¡Lo he escuchado! ¡Hombre! ¿Lo has escuchado? ¡Qué miedo, eh! Es que Lolito desapareció No sé si está muerto Lo mismo Lo mismo Él mató a mucha gente Pero luego No se supo ¿Qué pasó con él? No se sabe, eh Y aquí hay una prueba más De qué puede pasar con él No sé si esto es él Fargan Pero puede ser Pasa ahí Pasa aquí ¿Sabes? Y se fue de Karmaland Porque yo qué sé Realmente nadie sabe por qué Y Mangel Que es el bueno Se ha quedado aquí Se ha reformado Quiere ser alcalde Pero ¿Y si? Realmente Mangel Es el culpable De todo esto Mató a Lolito Y ahora encima Quiere hacerse con el poder Quizá no quería Que estuviera Laísimo De él Siempre se quejaba Yo me acuerdo Que siempre se quejaba Estoy harto Lolito Déjame Quiero que te vayas ya No quiero estar Laísimo Y de repente Lolito desaparece De Karmaland Aquí Hay esto Y el resto de pruebas Que incriminan a Lolito ¿No? Como para que no se le eche de menos Sí Madre mía Madre mía A ver Luzu Dime Auron Quiero poner una denuncia Pues normal Normal que quieras poner una denuncia O sea Me han robado Todos mis materiales Igual están ahí en la pared Porque tienes otro cartel Detrás tuyo ¡Hostia! Frederick ¿Qué tal? ¿Cómo la vía por aquí? ¿Cómo te trata la vía? Si el cofre no tenía nada Luzu te lo devuelve ¿Cómo? Esta peña está flipando O sea Has sido tú, ¿no? ¿Cómo que Luzu te lo devuelve? Que yo no te he puesto esto Te lo prometo, ¿eh? Yo no lo he puesto O sea Y te tengo que creer Auron Que te digo que Todavía no entiendes Cómo funciona Karmaland Hay fuerzas Siniestras Muy por encima De los jugadores Normales Como tú y como yo Que venimos aquí a disfrutar Que yo vengo A mí me dijeron Karmaland es un lugar tranquilo Para hacerte tu hogar Tu huerto Y yo dije De acuerdo Me gusta la idea Y me han robado todo Luzu ¿Qué tenías en el cofre? ¡Todo! Yo lo único que puedo decirte Es que yo no lo he puesto Auron Yo no he puesto nada de esto La pregunta es A ver Luzu ¿A ti quién te robó el cerdo? La hermandad oscura La hermandad oscura Que yo no he puesto esto Te lo juro Que yo te puedo prometer Que no he puesto esto aquí Yo es que Lo peor Es que me creo a Luzu Porque fue una persona Que nada más llegar a este pueblo Me ayudó Me dio la bienvenida Me dio una etiqueta Que es un bien muy preciado De forma cálida además Sí, forma cálida Muy cálida Voy a quedarme a la espera De que De que se pueda tomar Alguna medida legal En contra de estos malhechores A ver Que si quieres tomar una medida No legal Auron Blade También te podemos ayudar Lo intenté Yo no quiero más Luzu no ha querido ¿Tú te apuntas a Lexby? Hombre, yo si quieres Te enseño un crafteo muy divertido Bueno Aquí es donde os dejo, chicos Auron Mira, Luzu A ver La situación es la siguiente Me han quitado Todos mis materiales Eso es una Putada Llamémoslo Por su nombre Si os fijáis Arriba Arriba de mi cámara ¿Qué pone? Password Blablabla Owner de Willyrex Hay gente que afirma Que si pone eso Es quien lo puso ¿Tenemos pruebas suficientes Como para colocarle Una mina A Willyrex? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Podemos hacer volar Por los aires A Willyrex Y si no ha sido Willyrex Tampoco tienen pruebas De que he sido yo Yo me la voy a jugar ¿Dónde está su huerto? Vale Vamos a hacer una cosa ¿Esto qué es? Estaba... 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 Dando... Un... Venía a robar Un par de cerdos Tú no has visto nada Él viene Literalmente A robar cerdos Y yo vengo aquí A reventar a Willy En algún momento Willy debe pasar por ahí Tarde o pronto Le explotará Se lo dejamos ahí De momento Me voy Hola ¿Qué tal? He sufrido Un hurto Pero un hurto Un hurto terrible Pero es que todo Te inculpa A ti Vale Yo no voy a andar con rodeos Te voy a contar Lo que ha pasado Cuéntamelo Willy Llevo dos horas Para averiguar esto Te escucho Bueno, mejor Bueno, mejor te lo enseño Mira, ven Vale Yo he entrado Y me he encontrado Con... Con una nota En mi buzón Sí Y me ofrecían Me ofrecían dinero Me ofrecían dinero Por algo que parecía Muy sencillo Solo tenía que entrar aquí Colarme En una puerta de madera Normal que tenía Sin protección Sí He entrado Y era colocar Un cofre En un sitio Y colocar Una contraseña Que era como Como 433 3334 Pues ya está Y ya está Yo había una marca En el suelo La he colocado Y me he ido Es decir Esa ha sido Toda tu labor Yo he hecho eso Y evidentemente No puedes decir Quien te ha contratado Eh, no sé Es que había Tenía una nota Es este Willy Eres el elegido Te pago dos diamantes Si colocas Este cofre Y me han pagado Por adelantado, eh Más preciado De Auron Hombre, la verdad Es que el trabajo Era sencillo Era fácil Te puedo, mira Te puedo dar uno Y estamos en paz Como te has portado Conmigo Debo admitir Que tienes una mina En el huerto ¿En mi huerto? ¿Qué me lo ha puesto? Te la he puesto yo No, no te creo Pero bueno, pero bueno Como te has portado Bien conmigo Tengo que decirte La verdad Está por ahí, eh A ver ¿Dónde está? Aquí Ahí está Vale, vale Te voy a dar el otro Te voy a dar el otro Porque es que Mira Esto de la mina Me has ahorrado Me has ahorrado Un montón de tiempo Hombre, porque Todo el huerto Se hubiera ido al carajo, eh He sido legal ¿Qué hace Luzu apareciendo aquí? ¿Dónde? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa, Peches? ¿Qué tal, Luzu? O sea El resumen es que A Willyrex Le han pagado Dos diamantes A cambio De ir a mi casa Y dejar ese cofre Con el código ¿Lo ves? ¿Qué he dicho? ¿Yo qué he dicho? Que teníamos que esperar A reunirnos Y hablar Porque podía ser O sea Que en Karmaland Nunca se sabe Qué es lo que pasa Ni quién está detrás Como pensaba que era Willy Le he puesto una mina aquí Pero como he visto Que la actitud de Willy Era bastante real Se lo he dicho Y la hemos desactivado Hay alguien que tenía ganas de sangre Es que hay mucha gente Con ganas de sangre en Karmaland Eso es lo que pasa Hay que tener mucho cuidado El misterio sigue activo No sabemos Quién nos ha robado A quien haya sido Quiero que le paséis este clip ¿Vale? Por favor Allá va Amigo ladrón Me has robado No pasa nada Entiendo que eres un ladrón Y necesitas robar Pero quiero que sepas una cosa Llevo tres días en Karmaland Todo ese material Que no es mucho Pero lo que has robado Para mí sí era mucho Porque Acabo de empezar Eran mis primeros materiales No tengo nada más que eso Así que te pido Que por favor Me pongas En la puerta de mi casa Otro cofre Con código Y ahí Me pongas De nuevo Mis materiales Y yo Te perdono Prometo Que aunque averigüe Quién eres Quién me ha robado Prometo No tomar medidas Al respecto Y seguir Con mi filosofía De matar a Lolito Y no a ti Querido ladrón Gracias A ver si Lolito Es despierta algún día Y ve todo esto Que tengo aquí Para que lo vea Pero nada ¡Ángel! ¡Ey! ¡Mángel! ¿Estás ahí? ¡Has despertado! ¡Lolito! ¡Lolito! ¡Por Dios! ¿A qué día estamos? ¿A qué día estamos? ¿A qué día estamos? ¿A qué día estamos? Ha cambiado mucho, ¿eh? Pero cuando... Pero Lolito Que lleva dos... ¿Sabes lo que ha pasado? No sé, no sé No me he enterado de nada, tío Sí, siéntate Siéntate un momento Siéntate un momento Siéntate un momento Qué nervioso, ¿eh? Esta es tu casa Nuestra casa Esta es nuestra casa Pero si ha cambiado un montón Ya ves si ha cambiado Pero si es que tú no sabes Pero si... Vamos a ver ¿Cuánto tiempo llevo dormido, Mángel? Dormido Dormido Ya llevas en coma dos meses Dos meses ¿Qué dices? Entonces te quedaste dormido... Escúchame Te quedaste dormido... ¡Ay, caramba! Te quedaste dormido justo aquí, ¿vale? Y he empezado a construir la casa ¿A la redomia? Claro, para protegerte Entonces se me ha ido las manos Esto de aquí Me han regalado AuronPlay Que por cierto Ha venido a Karmaland No sé si se te ha enterado Estaba en coma AuronPlay Esta tele para verlos los dos aquí El chiringuito De noche Hostia Eh, qué más, qué más, qué más Mira, mira, mira Que hay que terracita Con vista al pueblo Mira, mira No veis si hay monstruos aquí, ¿eh? A ver... Quita, quita, anillo Que hay 200 El señor de los anillos A dormir, a dormir A dormir, cariño Pero otra vez a dormir Que ya hemos ido durmiendo dos meses Yo no tengo sueño A dormir, a dormir, cariño A dormir Bueno, me voy a tomar una pastillita Me voy a tomar una pastillita Hay monstruos cerca, es... Hay monstruos cerca, Dios Man, que no te lo vas a creer Acabo de tener un sueño En el que me despertaba en coma Y todo esto ha cambiado Hostia Ah, no, no, no Que de verdad estabas en coma, Auronito Que estabas en coma, tío Que es de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!